Lo primero que haremos será formar el triángulo ADF, el cual notamos que es isósceles, de este modo tenemos el valor de los ángulos FAD y FDA, es 10. Ahora, pasamos a formar el cuadrilátero ABCD. Para poder así calcular la medida de los ángulos internos de nuestro polígono. Por último, denotamos por O el centro de nuestro polígono y formamos un triángulo VOC, el cual isósceles. Y vemos que la medida del ángulo VOC es 10. Pero también, la medida del ángulo podemos obtener dividida por 360 entre el número de lados. Por tanto, podemos igualar, y de este modo, respetando M, tenemos que el número de lados es igual a 36. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!